¿Qué es la sangre más segura que podemos encontrar entre todas las personas? En este momento, todos, sean voluntarios o de reposición para alguien que le hayan pedido para cirugía o alguien que haya sido transfundido, se tienen que comunicar por WhatsApp, nos mandan un mensajito por WhatsApp, para justamente coordinar días y horarios y que no se vaya acumulando gente, que no se junte gente para esperar y mantener todas las pautas sanitarias. Lo básico es entre 18 y 65 años, que pesen más de 55 kilos con ropa, que no hayan tenido tatuajes, piercing, cirugías dentro del último año. Eso es lo que la primer pregunta filtro, digamos, y después, bueno, particularidades. Siempre es necesario que no es, o sea, mucha gente te dice, yo me guardo para donar para cuando alguien de mi familia necesite. Y el tema es el siguiente, cuando alguien de tu familia o vos o quien sea necesites, los que tenemos que tener somos nosotros para poder responder. Entonces, siempre es necesario que vengan para justamente poder responder nosotros cuando se necesiten.